Chula Chula Hola Chula Hola Chula Charito Aquí Yaya Dime, háblame como tú me estabas haciendo ahorita mami Háblame como tú me estabas haciendo mami Eh mami, como tú me estabas haciendo Chula Chula Te acuerdas como tú me estabas haciendo Háblame como tú me estabas haciendo Háblame para que papi te vea Icono Y U Ay coño Tan linda mi rubia Y esa rubia tan bella Mira de la papi que te esta creciendo el pelo Dile Dime chula 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 Habla Dime que lo que Dime que lo que El El que Dime como Cuando Cuando Tu si te mueves muchacho Dime Dime mami Hola mami Hola mami Hola mami Hola chula Chula Chula, 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 chula Chula, chula